Hola, Miss Bolivia Hola, Holanda República Dominicana Venezuela Ucrania Día 13, eh? Día 3 Día 13 Hola, amigos Estamos aquí en Chequesú Dando a la parte Y aquí estamos con Miss Bolivia ¿Cómo estás? Tomando sol Adiós el sol, tomando algo Drinking Podrían grabar con metozco Podrían grabar con metozco Por favor Podrían grabar con metozco Podrían grabar con metozco ¿Cómo estás? ¡Incrito, a mi amor! ¡Incrito, a mi amor! ¡Lazón! ¡Un cuerpo ¡Déjame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!